Para ti mi querido tonito de la vida y del amor Que ya habías festejado y bombos y platillos Te viene un cambio dentro de tu propio trabajo Así es que pídelo, anélalo, es la ley de la atracción Yo puedo, yo lo logro, yo puedo ser el rey de este lugar O del congal, porque no vea Pero habla de que te cambias de trabajo De que rompes la rutina, de que te suben el sueldo De que empiezas a estar muy aplaudido y muy querido Y muy requerido Así es que en esta semana, aplaudido Y logrando lo que quieres en tu trabajo ¡Tauro!